Gente hermosa, ¿cómo están? Un saludo para todos. Gracias y bienvenidos a mi canal, Vida Coleticia. Es un gusto y es una emoción estar siempre con ustedes. Gracias por la oportunidad y gracias por aprender junto a mí. Y aprendemos juntas. Así es de que, hoy queremos hacer, después de haber comido tantos tamales, de tanto, pues, grasa o carne, ¿verdad? Que el menudo, que el pozole. Vamos a empezar a hacer ahora comidas típicas oaxaqueñas. Y esta es una comida, créame, de pueblo. Una comida realmente nutritiva. Y le voy a decir por qué. El nopal es una de las comidas más antiguas de nuestros ancestros, de lo que yo más recuerdo que mi abuela hacía. Era los nopalitos en amarillo, con camarones, con tomate, en caldos, en ensaladas. Y de verdad, era delicioso comer una tortilla con una salsa, con quesito, nopales asados, nopales hervidos. Bueno, un sin fin. Y créame que era la comida más deliciosa, más nutritiva. Imagínense el nopal. Cosa hermosa, maravillosa que tenemos. Y luego, lo vamos a acompañar con chícharos. Así es de que, vamos a hacer una comida típica oaxaqueña, que es nopales. Se llama caldillo de nopales con chícharos. Así es de que, vamos a usar dos tazas de chícharos. Mi gente, para mejor resultado, remoje un día antes los chícharos y cósalos por una hora. Y los nopales por 45 minutos. Vamos a usar nopales. Usted póngale al gusto. Le gustan mucho los nopales, póngale como 10. Le gusta menos, póngale 5. La cosa es que usted haga a su gusto. La que le pone el salsón es usted. Porque acuérdese que el límite es sus pensamientos. Así es de que, ¿qué se ocupa en esto? Lo más importante es que lleva cominos. Me encanta el comino y siempre se lo he mencionado. Limpia su sangre porque es antibacterial. Si usted come cominos en todas sus comidas, de verdad, es antibacterial. Y puede ir y puede investigar para que no crea que le miento. Esto está, hablan hasta del comino en la Biblia. Así es de que, ahí está el nombre del comino. No más imagínese lo importante que es. Vamos a ocupar hojas de aguacate secas. Yo siempre tengo guardados. Vamos a ocupar chile. Hay que ponerle, nosotros los mexicanos oaxaqueños comemos chile. Vamos a ponerle cebolla. Mitad de cebolla. Ya, siempre yo uso de 4 a 6 dientes de ajo picados, asados, picados, molidos, como usted guste. Vamos a usar 4 tomates. Siempre me encanta tener tomate. Yo creo que si usted no tiene tomates en la casa, es lo que lleva más todas las comidas. Así es de que, vamos a hervir. Oh, siempre les he dicho que el caldo de pollo es algo bueno. Bueno, muchas personas dicen que no es bueno. Yo lo he comido siempre, pero ustedes no tienen que hacerlo. Pueden sustituirlo por sal de mar. Yo tengo sal de mar. Así es de que puede usted echar sal al gusto. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer primerito es que vamos a picar todo esto y esto y esto se va a hervir. Son 2 tazas y 10 nopalitos. Así es de que vamos a hervirlos. Y ya que estén hervidos, vamos a picar todo esto y empezamos, mi gente. Así es de que, acompáñenme para disfrutar esta comida deliciosa que es típica oaxaqueña. Ya pusimos los chícharos en agua. Se van a hervir en poquitita agua y en el tiempo que se cocinan, pues allí se les cae toda la bacteria porque se van a cocinar en una olla. Y todo ese juguito se lo tiramos. No le pongo muchísimo jugo, nada más para que se cocinen en un vaporcito. Así es de que aquí están nuestros nopales. Y vamos a dejarlos a cocinar los chícharos. Los nopales se cocen más despacio que los chícharos. Desde que los pusimos juntos y volvemos en lo que picamos lo demás. Mi gente, si usted ve, ya tenemos el tomate picado, el ajo picado. Aquí hay seis dientes de ajo. Aquí hay media cebolla. Y aquí hay seis chiles. Usted puede echarle menos chiles, más chiles. Le puede echar chile seco. Chile morita le quedaría increíble. Es como un chile pasilla que se le deshace dentro de la comida. Así es de que, ¿quieres que le ponga chile morita o este? Ahí está un paquete que acabo de comprar. Morita. Morita, ok. ¿Ve? Entonces usted le puede echar chile de árbol, chile morita, chile pasilla, chiles serranos, chiles jalapeños. Ábrelo corazón. Entonces le vamos a poner los chiles moritas. A otra cosa, use epazote y le sale igual delicioso. Porque muchas personas no tienen hoja para ponerle. Y como le digo, usted puede hacerse este guisado en cualquier día del año. Lo puede hacer en Semana Santa cuando mucha gente no come carne. Yo como carne, ¿verdad? Yo como este. Aquí está bien. Nomás le vamos a poner, así es de que le pongo como seis. Estos son moritas. Se parecen al pasilla. Miren, una salsa deliciosa. Se las recomiendo. Esto se asa y se muele con dos, tres dientes de ajo, con sal. Y usted tiene una salsa con un queso fresco y tortillas calientitas. ¿Para qué le cuento? Así es de que aquí ya tenemos todo. Y ya tenemos cocinando los nopales, los chícharos. Y en cuanto esté listo, se va a poner una olla y vamos a sazonar todo esto. Así es de que volvemos. Pues mi gente, quiero darles un tip rápido. No tiene que cocer, cocer el nopal. Yo ya lo cociné por 15 minutos. Ahora lo que voy a hacer es quitarle un poquito del agua que tiene. Darle un enjuague. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque yo me gusta siempre investigar qué beneficios tiene y por qué usted debe de comer los nopales. Esta plantita simple de nopales es maravilloso e increíble. Mire, aquí tuve que dejar cuatro porque a Juliana le gustan asados. Después que ella se dio cuenta de la baba del nopal, es increíble. Mire, lo más importantísimo es de que le ayuda y le protege a las células de sus nervios. Es antiviral y le ayuda con el colesterol. Le ayuda a bajar el nivel de azúcar. Y le ayuda a nutrir su cuerpo. Así es de que es una nutrición fabulosa. Y tiene más nutrientes ahorita. Me acordé de esos, ¿verdad? Pero de verdad, métase como yo y empieza a investigar porque no pueden poner una información que no sea verdad porque esto está en el PadMed en donde investigan qué productos y qué beneficios tiene el nopal. Y es maravilloso. Espero que le guste. Yo tengo un hermanito que no le gustan los nopales, pero créame que es deliciosísimo. Así es de que nomás se los recomiendo. Si ustedes pudieran hacer guisados, así es de que vamos a empezar a hacer guisaditos de nopales, de chícharos, para que puedan comer algo nutritivo. De verdad que a veces nos hartamos de la carne y a veces es cuando entran en acción todas las verduras, todos los tomates. Créame que yo, parece que es la misma comida que yo hago siempre. Yo lo único que cambio es las verduras, por ejemplo, el nopal, los chícharos, si le cambio, si es pescado, si es camarón. Pero yo siempre le estoy poniendo tomate, cebolla, ajo, cominos, cilantro, epazote, hoja santa, hoja de aguacate, perdón. El chile es una nutrición increíble, de verdad, le ayuda a sacarle tus toxinas, porque cuando usted suda con el chile, mire, usted empieza a sudar y a sacar todas esas cosas. Todo lo que comemos en sí es nuestra medicina. El chile es antioxidante. Nomás imagínese si es que no Dios tenía razón en que comiéramos todo lo que la tierra da. Así es de que más si usted los planta, nomás imagínese todos los minerales que tiene todos los productos. Así es de que nada más es como un comentario. Así es de que ahora lo que vamos a hacer es que, mire, yo lo cociné por un ratitito y vamos a ponerle aquí un momentito. Déjeme traer una coladora. Le quiero retirar un poquito de baba del nopal, porque ahorita es cuando ya lo voy a cocinar en serio. Ahorita nomás es para lavarlo y a veces usted si no quiere tirarle la baba, usted úsalo con poquita agua a vapor, póngale pasote y usted va a tener toda la nutrición. Ahoritita nomás lo cocí bien rapidito. En sí no se ha cocinado nada y ya no lo voy a lavar porque ya aquí ya se limpió, se lavó. Y yo lo que hago es esto, lo voy a vaciar acá adentro y si ustedes ven, aquí está la olla lista ya. Ahora sí lo voy a dejar en la lumbre a que se siga cocinando y para que no hiervamos todas las propiedades que tiene. Así es de que ahora sí lo dejamos aquí hervir mientras los chícharos siguen cocinándose. Los chícharos son tan pequeñitos cuando usted los pone a hervir, pero cuando ya se empiezan a cocinar, los chícharos crecen tan ricos. Ya después vamos a hacer una sopa que se llama pea soup, que es una sopa de chícharos, deliciosa, créame. Y es algo como una medicina a su cuerpo porque es nutrición. Ya después de hervido los chícharos están cocinados, no cocinados, cocinados. Quiero decir, los chícharos son duros. Ahora lo que hice fue ponerlo junto con el chícharo y nopal. Ahora es cuando vamos a empezar a guisar todos los condimentos. Ahoritita lo que vamos a hacer es ponerle el comino, mira. Vamos a ponerle el comino. Siempre yo uso una cuchara de comino, ok, para que aprendan. Como le digo, créame que no le afecta el comino, al contrario, es un antibacterial. Y luego le vamos a agregar las hojas de aguacate. Aquí está. Vamos a ponerle, vamos a encorgar seis chiles, dijo Julieta. Ella quiere sus chiles muritas dentro. Y vamos a ponerle la sal o el caldo de pollo, lo que ustedes prefieran. Yo le voy a poner una cuchara de cada uno. Así es de que le puse ahorita el caldo de pollo y le voy a agregar una de sal. Y vamos a empezar a guisar los ingredientes, el tomate, la cebolla y el ajo. Así es de que volvemos. Ahora sí, vamos a bajarle poquito. Y vamos a cocinarnos nuestro, este, no le tenga que echar tanto, mire, un poco así. Es como, esto es como una cuchara de aceite. Y vamos a ponerle la cebollita. Siempre es media cebolla, siempre. Ustedes usen siempre media cebolla. Porque de verdad que entre más le ponen a todo esto, su comida usted lo hace rico de delicioso y rico en nutrición. Porque imagínense, le ponen la cebollita. Aquí, inmediatamente póngale el ajito porque el ajo también se tiene que cocinar. Se lo puede echar allí, pero si quiere cocinarlo aquí tantito, hágalo. Lo vamos a sazonar como por unos 5 minutitos. Y le vaciamos el tomate. Ahora es el tiempo de ponerle el tomatito para que sazone aquí. Y como le digo, yo soy bien generosa con mis comidas. A mí me gusta ponerle bastantito tomate porque esto es lo que le va a dar el sabor. Y vamos a dejar que sazone un ratito. Ahí está. Así es de que lo dejamos un ratito que sazone y volvemos. Aquí estamos con nuestro guisado. Miren, les voy a dar un tip también. Yo no sé, muchas de nosotros, a mí me ha pasado que el tomate a veces está muy agrio. Y le da no buen sabor a nuestra comida. Entonces lo que yo hago, le va a quitar lo agrio con un poquitito, una pizca de azúcar, un cuarto de té, media cuchara sopera, del tamaño de su comida, ustedes sabrán, para que se lo quite. Porque ahorita este tomatito está bastante agrio, ¿verdad, Juliana? Miren, está bastante agrio porque hay tomates que salen agrios porque los cortan afuera de tiempo. Y el tomate a veces está bien agrio. Así es de que nomás quería, este, como, ¿sabes? Miren, bien, bien agrio, créame, agrio exageradamente. Yo lo que voy a hacer es, le voy a echar menos de una cucharita de azúcar para que podamos quitarle esto. Las, el, el, ¿cómo se dice? Ese contraste de lo agrio. Digo, para que usted cuando haga sus huevos, que no esté agrio su tomate, usted pueda quitarle ese sabor desagradable. Y usted pueda cocinarse sus huevos ricos, que no estén así como agrios. Porque cuando comemos una salsa de, de huevos agria, no es agradable, créame. Como que algo pasa. Ahora sí, mira. Ahora ya se lo vamos a vaciar. Porque ahora lo vamos a dejar que se cocine. Mire cómo está hirviendo esto. Miren. Qué delicia, mi gente. Esto es vida. Esto realmente sí es rico. Y no le tiene que echar la azúcar. Es nomás un tip que les estoy dando, ¿ok? Es un tip. Entonces, mire este guisadito. Como le digo, puede usar el lelepasote en lugar de la hoja de aguacate. Si usted no la tiene. Así es de que eso le daría... Ay, esto va a estar papirrico, dice Marisol Pink. Ahora lo vamos a dejar que se sazone a fuego mediano por unos... ¿Qué será? ¿Ya tienes hambre, Juliana? 10. Ah, pues vamos a esperarnos una hora. ¡Ah! No, no, no. Es cierto. Vamos a dejarlo, creo, 20 minutos para que ese tomate y todo esto a fuego así. Y mire, así. Se cocine y al rato lo servimos. Otra cosa. Le pueden echar así como está cuando se lo vayan a servir y cuando esté hirviendo le llaman los huevos ahogados. Los huevos enteros se los vacían adentro y usted cuando se sirve, se sirve un huevo entero con ese guisado. Créame, son muchas comidas las que nosotros nos podemos inventar, mi gente. Así es de que sigamos aprendiendo. Mi bella, mi bella y hermosa gente, mire, cuando usted quiera hacer, este es un guisado que le llamo yo tres en uno. Ay, perdón. Agarro un poquito para no echarle todo aquí, este, lo que voy a hacer. Mire, por ejemplo, digamos que voy a hacer un platillo, pero es muy poquito, porque estos hombres, este, comen bastante. Vamos a ponerle un poquito más. A él le gusta así. Ok, mire. Agarramos así lo que es un plato de comida y dejamos que esté hirviendo en lo que vamos a picar. Ahora, vamos a picar, ya descongelé aquí este pescadito y lo que hago es que agarro, vamos a pasar todo esto, ¿verdad? Hace esto. Ya que esté hirviendo, vamos y le ponemos el pescado. Y como si usted vio, el caldo en sí ya estaba hirviendo, nada más que lo cambié de olla para acá. Y hacemos esto y le ponemos el pescado que hierva. Como está un poquito frío, lo vamos a dejar que hierva 10 minutos, pero no debemos de dejar que se cocine mucho el pescado, porque se pone duro. Así es de que lo que hacemos es que dejamos que se cocine esto y usted ya le hace un guisadito de caldo de pescado a su gente, a su familia, a su niño, a su adulto, a la persona que esté enfermita, que tenga que comer pescado. Así es de que esto es, nomás son tips que le doy para que usted no le tenga que echar todo a esto, porque hay gente que dice, bueno, voy a dejar un poquito en la olla y se puede hacer otra cosa. Hace lo mismo, vacía un poco aquí y usted le quebra dos huevos en un vaso. Lo bate y ya que esté hirviendo el guisado, usted le vacía los huevos y se comería un guisado con proteína, con bastante nutrición. Créame que levanta muertos. Cualquier enfermo, usted le está dando caldito con un huevo, porque cuando está hirviendo la comida, se coce el huevo así, mire, y no se hace un batidillo. Lo avienta y no le mueva, no esté con la cuchara, déjelo por unos tres minutitos, cuatro, ya que se coció el huevo, entonces lo voltea, mire, le da un volteón y le daría un guisado delicioso, nutritivo, y usted sanaría a la persona que le está dando de comer, ¿ok? Así es de que si alguien está enfermito, está en cama, dele algo para que lo levante, así. Así es de que sería un guisado tres, un guisado en, ¿cómo dice tres en uno? Porque le puede echar pescado, le puede echar camarón, le puede poner huevo a este guisado. Así es de que este guisado ya está aquí, mire, venga, Yuli. Mire, ahí está, aquí está el guisado, ahorita lo vamos a servir para que ustedes puedan, mmm. Ok, ahora, a Yuliana siempre le gusta la comida, ¿no? Muy cocida, ¿verdad, Yuli? Bueno, mire, aquí está el chícharo, mire el jar que tengo aquí, el contenedor. Dígame si esto no le duraría en una hambruna, todo esto, haría usted una tacita, una taza, ahorita hice dos, pero usted haría una taza con unos dos, tres nopalitos, para, como para, si eso es su pareja y usted, tres personas, hasta cuatro, perdón, hasta cuatro pueden comer, pero esto está tan duro, vaya, tan seco que no se echaría a perder. Usted puede almacenar este producto y tener, yo tengo allá de afuera, tengo los chícharos, tengo los garbanzos, tengo las lentejas, porque este guisadito que yo estoy haciendo, lo puede hacer en diferentes granos que usted tenga, en las habas también, así es de que, nomás, tenga sus contenedores de alimento, y usted no pasará hambre, ni pasará necesidades, porque aquí está, ¿ok? Miren esto, miren, ahorita lo vamos a servir, para que ustedes puedan ver que se cocinó el pescado, pero en menos de siete minutos, y ahora, miren, venga. Miren, se lo vaciamos, y le tiene usted un guisado, y si le tiene tortillas calientitas, pues nada más imagínese lo que van a comer, el pescadito no está ni siquiera así como batido. Miren, miren, el pescado, ahí está, miren, el pescado, miren, hasta está, miren, ay, no, mi dedo. Mmm, Yuli, prueba esto. Este Juliana se está muriendo de hambre. Dice, yo quiero, a ver, espérate que se enfríe tantito, porque. Mira, 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 está riquísimo, está riquísimo, mi gente, de verdad. Está riquísimo. Sí está rico, eh. Miren, miren esto, miren esto. ¿Quieres este, mijo, hija? Ponme, no, 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 agárrate esto, porque este tiene que ser tu porción, no tiene tortilla, no tiene carbohidratos, es un plato de puro caldo y nopales, y chícharos. ¡Way! Ya viene. ¿Quién quita? ¡Yo! ¿No, no me están azotando o qué? No, no me están azotando, quiero que vengas a comer, mi amor, córrale. ¡Ay, güey, quita las manos! ¡No! Como les dije, un guisado que le llamaría tres en uno. Ya les mostré cómo poner el pescado. Ahora, ¿qué hago yo? Si yo quiero proteína y que no sea carne, yo lo que hago es, miren, le voy a agregar el huevo y no lo voy a mover para que pueda hervir bien y salga el huevo no batido, sino que pueda salir entero. Y ese sería un guisado delicioso con proteína, ¿sí o no? Dos huevos, tres huevos, los que usted quiera, y acuérdese que el huevo no tiene colesterol, que no le engañen. Que no le digan, que no le mienten, porque a lo mejor le mienten. Así dicen los merolicos. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Yo me acuerdo de esos merolicos. Entonces, usted hace esto, mire, y si quiere más jugo, póngale más jugo, pero a mí me gusta así. Y usted se come un guisadito delicioso, nada más que debe de salir más entero, porque el huevo estaba bien frío. Pero, bueno, ahí está. Y yo creo que le voy a echar un poquito más de caldito, pero bueno. Así está perfecto y ya haces un caldo rico. Y no cosa tanto el huevo, ¿ok? Mi gente, como ve, un delicioso caldo, tres en uno. Si usted quiere hacer como lo hice yo, haga su olla de caldo. Y usted va agarrando por porción y le avienta el pescado, el camarón o el huevo. Usted decida como lo quiere, así como este que le puse. Así es de que, mire, aquí, tres, cuatro pedacitos y de verdad que el pescado está delicioso. Así es de que, me gustó que estuviera conmigo. Gracias por acompañarme siempre. Si te gustó este video, dame like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mi gente. Los quiero mucho.